Y con el cariño de siempre Vuelve Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podrá jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Esa vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte No resignaré a olvidarte No resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte No resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste No resignaré a olvidarte 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 No resignaré a olvidarte